Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy en la Ruta 11 y estoy por entrar a Costa del Este, que no conozco. Así que los invito a que me acompañen a descubrirlos juntos. No he googleado, no he buscado referencias, me quiero sorprender. No sé absolutamente nada, salvo que el nombre consta de tres palabras. Acá está el cartel. Costa del Este, y acá cuando doble, hay otro cartel grande. Acá. Costa del Este. Bueno, saludando a los policías que me miran, por lo menos los hacemos dudar. Lo conoceré a este, dirá el muchacho. ¿Lo conozco a ese viejo? No, no, no me conocés, creo que no. Costa del Este. Acá algunos doblan a la izquierda, ¿por qué? Vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Cuando se termina el pavimento, ahí me achico. La Fiorino es una fiera, pero quiero que me dure muchos viajes más todavía. El que no sé si voy a durar soy yo, pero la Fiorino tiene que durar. Es una fiera realmente. Bueno, vamos mirando de paso ya que estamos. Dueño vende. Acá están construyendo. Aquí hay un lindo chalet. No me gusta el color violeta para un chalet, pero la variedad trae el gusto, dice la gente que sabe. Me gusta que hay árboles. Lindos chalecitos. Ajá. Acá pega la vuelta, el camino. Ahí hay un chalet que voy a enfocar ahora, justo. Ese chalet, ¿eh? Y el que está al lado. Lindo chalecito. Está muy arbolado, ¿eh? Yo pensé que era una localidad relativamente nueva, pero no. Se ve que tienen sus años. Los árboles son muy importantes. No son árboles de 15 años, ni de 20 estos, ¿eh? Estoy yendo hacia el mar, supongo, por este. Sí, 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 voy hacia el este acá. Avenida 6. Para los que conocen la zona, tomé la avenida 6. Y parece que falta para más, porque veo árboles hasta allá al fondo, ¿eh? Está en muy buen estado el pavimento este, está perfecto. No todas las entradas las vi igual, ¿eh? Este pavimento es perfecto. Acá hay otra casa a la derecha, tipo alpina, que ya la pasé. Muchas construcciones. Árbol verde-amarillo. Qué lindo color, qué lindo color, ¿eh? Color otoñal. Policía. Acceso peatonal. Ah, bueno, acá sí que hay lindas construcciones, ¿eh? Acá sí hay mucha construcción nueva y... Y no tanto, pero construcción de... De este siglo, digamos. Qué grande es ese, ¿eh? Yo pensé que era un pueblito de cuatro casas y es una cantidad de... Hay una cantidad de pinos también altísimos. Esto lo han plantado hace 50 años. Esto no es nuevo. Acá hay una calle, prohibido estacionar. Debo estar muy cerca del agua, ya. Porque veo mucha gente que va hacia el mar. Acá todos van con sus... Reposeras, sus bolsos, sus... Heladeras. ¡Gracias! 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 Bueno, acá creo que termina. Si todo esto se estacionaron acá, ¿qué significa que acá no debe haber lugar? ¿Y ahora dónde doy vuelta acá? Voy a tener que dar vuelta acá. No, está bien, está bien. Pasá, pasá. Por la cantidad de autos debe haber mucha gente en la playa. No pude estacionar, ahí era imposible, así que voy a buscar otro lugar, si hay otro más accesible y si no, bueno, me estacionaré e iré caminando. Acá a la izquierda hay, pareciera que fue una reserva o algo así, porque está todo alambrado y con tupida vegetación. Por momentos me hace acordar a Cariló. Es lo más parecido que se me ocurre, ¿no? Hay un pequeño pavimento, Cariló no lo tiene, pero bueno. Las Camelias. Y acabo de cruzar la avenida 5. Yo había entrado por la 6. Las Camelias. Este árbol es la última vez que lo vemos porque se va a caer, está a punto. Hermoso lugar, ¿eh? Es toda una sorpresa para mí. No esperaba encontrarme con tantas propiedades, llamémosla, lujosas. Y allá hay un estacionamiento que parece el 9 de julio, al fondo. No, Dios, ¿qué es eso? Acá hay otra avenida. Esto es un centro a centro. La A que alquilan cuatro ciclos. Yo, por ahí, vendo la Fiore y me alquilan dos horas. Un cuatro ciclos. Pero tengo que vender la Fiorina. Claro, esto sería entonces un lugar, un lugar más céntrico de Costa del Este. Esto es lo que yo, en broma, de lejos decía, parecía el 9 de julio en toda esta zona, claro. Está llena de vehículos. Esco. Y se, por ahí, revortex. C treco. La Fanta. Pero tú, ¿quieres desplazándose un siguiente ciclos? Tiene un pequeño ciclos peninsula dövaton. Sí. ¡2. Las Camellias y Avenida 2 Macbar, dice ahí Arefacores, Bocana Qué sorpresa esta localidad No me lo imaginaba Qué movimiento que tiene Habana Está allá Plus Mar Llegan acá, llegan los Micros también Qué bárbaro Avenida Costanera y Avenida 2 No sabía si existía Costanera Pero sí existe Y es bastante larga Vamos al agua No sé si es que el mar está muy alto Pero la playa que queda Es muy pequeña Sí, adelante Bueno, así está Este es el lugar para acceder a la playa Un desastre Un desastre Costa del Este Póngase las pilas Quien sea Porque esto así no puede ser Hay gente grande Que tiene que agarrar Por el costado Un desastre eso Una mala para acceder a la entrada principal Y esa es la entrada principal Por la avenida Por la avenida 2 Bueno, dejemos eso Acá está la playa Muy cortita en este momento Porque se ve que hay mucha Mucha crecida del agua Entonces Hay muy poco lugar Hubo demasiada gente Una de las dos Está repleto el día Es espectacular Para los que quieren ver el agua Acá la tienen Más no puedo Ahora voy a dejar Toda la camioneta Me voy a poner la malla Pero no voy a traer la cámara Así me puedo meter tranquilo Entre un rato Estoy por acá Estoy en la pasarela de madera Acá hay agujeros Acá hay Hay agujeros En su momento Le pusieron algo Pero es viejo Acá se rompió O se cayó Está ahí tirada Se ve ahí, ¿no? Está rota Con los Con los tornillos No puede ser Un lugar tan lindo Y que esto Esté tan abandonado ¿No? Bueno, no quiero recargar Las tintas Porque me gustó mucho El lugar Pero Acá sigue Con arreglos provisorios No, gente Acá hay agujeros Un chico viene corriendo Acá Y se mata Acá La madera está ya caída Hace añares Que se cayó esa madera No hace No se cayó ayer, ¿eh? Está muy dejado Esta parte Lamentablemente Un cero Para el municipio Para que no haya ninguna duda Esa es la entrada Que estoy mostrando La que está destruida Avenida 2 Supongo que era Y Avenida Costanera Esa es la entrada Para que no quede ninguna duda Está toda destruida Urgente repararla Apareció el primer Cuatriciclo Está de bote en bote Como se decía antes No sé si se sigue diciendo Es la hora del almuerzo Y hay muchos lugares Para comer, ¿eh? Impactante Costa del Este Por ahí Y ahí se pasa A otra localidad Quisiera salir A la Avenida Costa Negra Ay, la encontré Qué suerte Está destruido Está destruido El pavimento Acá, ¿eh? Esta parte Está destruida Muy pujante Fíjense que no hay lugar En ninguno De los dos lados Hace mucho calor Acá es donde estuve Hace un ratito Y sigue Y sigue En la avenida Costa Negra Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue LINDAS CONSTRUCCIONES LINDAS CONSTRUCCIONES MUY ELEGANTES, MUY SOBRIAS PLAYA PALACE RESORT O RESORT, SI TE GUSTA MÁS EN INGLÉS Excelente, llegué hasta la avenida 6 Ah no, era 5 Avenida 5 Hermosa casa también ahí A la derecha la pasé Están dentro de la vegetación las viviendas Acá hay otra muy linda también Se ve al frente Hay muchas, muchas Aprovecho este alto que hice para despedirme de Costa del Este Qué pujante Qué balneario lleno de vida Ni siquiera estamos en temporada Esto fue filmado en Semana Santa Y explota Voy a volver sí o sí en pleno verano A conocerlo mucho más Mientras tanto mis amigos Me despido hasta la próxima Gracias por acompañarme hasta aquí Un fuerte abrazo Y nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.